Nada tiene de sufrir Los mujeres que se han lavado En la niña y en el después Cuando bajen por debajo Me mandan nuevos ojos Sin nunca de querer Tras las manos Me restan de aquí Un amor por ocultar Aunque buenos No hay donde esconderlo No desplazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Una vida que aquel no se haría La otra vida que él se le hace Quiero que aquí lejos De más estadounidense Quien detiene De más de más agüero En la barra de este suelo Mujer contra la fe Mujer contra la fe No estoy yo por la labor Perdí a la vez la primera vez Siento la presión Y la sangre La sangre La sangre En el sal Ni siquiera Tu miedo Me voy a buscar Si no estoy Si no estoy Que así Lo que hay que hacer Que con mis piernas Saben Que a su madre Quien te tiene Que tal No vas a ver Por las manos de suelo No hay No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!